A Naomi y a sus hermanitos les gusta ver a sus padres trabajar. Mi papá es costurero y él también quiere coser. Pues ahorita les llama la atención coser todo eso. También a veces les pongo, también lo separan eso, ¿no? Y lo hacen, pues, y les gusta eso. Le gusta que quieran aprender a coser. La grande ya agarra la máquina a coser recto. Pero la pandemia provocada por el COVID-19 afectó el trabajo de esta familia. Hacíamos bolsas, mochilas, maletas, pero a causa de lo de la pandemia ya no hubo ventas. Y cuando dijeron que iban a parar todo, pues yo dije, pues, ¿sura qué vamos a hacer? No podemos salir y no había trabajo. A veces no pueden, a veces traer la comida. Conforme pasó el tiempo, sin trabajo y sin dinero, los alimentos comenzaron a terminarse. Yo decía, no hay nada, no modos, vamos a comer lo que hay. Yo salí a todo modo, yo ir a buscarlo, a ver a dónde me den trabajo, ahora sí. A lo mejor yo me aguanto un día sin comer, pero mis hijos no lo aguantan ellos, ellos son niños. Llegó un día en que ya no teníamos, se me acabó el gas y decían, pues, ¿sura qué vamos a hacer? Pues, aunque sea para bolillos o lo que sea. Y a veces era de que, no te preocupes, aunque sea frijoles para todos. Era desesperante, las primeras veces decía yo, ¿qué voy a hacer? Pero en ese momento de desesperación, pues, oraba yo a Dios. Con el tiempo, Blanca y Juan quisieron retomar su trabajo, produciendo bolsas de mandado, pero había un obstáculo. Naomi se dio cuenta. No pueden completar una bolsa porque le falta material. Quisiera vender algo, hacer algo, pero ¿de dónde? ¿De dónde inviertes para hacer algo? Pues, sí, ahorita no tenemos nada, pues, para levantar un negocito, si queremos levantar, pero no se puede. No tiene uno, la verdad, para invertir en las, comprar el material. Gracias a los donadores de CDM Club 700 México y al apoyo de Orphans Promise, pudimos ayudarlos. Les llevamos una despensa y todos los materiales necesarios para que puedan maquilar las bolsas de mandado que desean hacer. Y con la venta de estas bolsas, puedan reinvertir y obtener ganancias. Feliz de este apoyo. Ya nosotros con eso vamos a poder hacer para sacar inversión completa. Somos felices, pues, felices que nos echaron la mano, pues. Gracias por ellos, por lo que nos trajeron y la verdad, pues, les agradezco de corazón. Que Dios les bendiga y voy a orar por ustedes para que Dios siga guardándolos en donde vaya. Muchas gracias.